Bien, buenos días. Muchas gracias. Que establece que los establecimientos industriales tienen la obligación de presentar una comunicación para estas actividades sometidas a este régimen de autorización. En el decreto recoge, por una parte, el reglamento que regula el citado registro en sus distintos aspectos y luego desarrolla el artículo 11 de la Ley 6.2014, en lo referente a las obligaciones y responsabilidades de los distintos agentes de seguridad industrial. El objetivo de este registro es facilitar el cumplimiento de estas competencias. La regulación del registro se articula de tal modo que no implique ningún tipo de traba o cortapisa a la libertad de establecimiento, ni suponga tampoco una carga administrativa excesiva o innecesaria. En ese sentido, conforme a lo que dispone el acuerdo 21.2016 de 28 de abril, porque se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas, se ha optado por el modo de comunicación al ser este el menos gravoso para las empresas y que, además, se puede facilitar que se presente de modo telemático. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el acondicionamiento de la mejora de un tramo de la carretera CL667 de la provincia de Segovia, con un total de 2,37 millones de euros. Se trata del ensanche, la mejora del firme en ambas márgenes, la construcción de dos glorietas y el refuerzo del firme de la CL605 en la construcción de una vía de servicio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también más de 83.000 euros destinados al Ayuntamiento Valle Soletano de Valoría y La Buena para financiar la adquisición de cinco viviendas destinadas a mejorar el parque público de alquiler. Esta subvención va a suponer el 60% del coste de adquisición, incluidos los impuestos, tasas y tributos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también una subvención de 35.000 euros a la Federación Leonesa de Entidades Menores para estudios sobre la variante ferroviaria de Pajares. Se trata de una subvención a esta federación para financiar un informe que precise el detalle y la localización de los impactos ambientales producidos por las obras de ADIF en la variante ferroviaria de Pajares y que recoja aquellas medidas adicionales, correctoras o compensatorias para incluir en la declaración de impacto ambiental. Por otra parte, también la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento abulense de Maello para financiar la construcción de un nuevo depósito de agua, un depósito de agua potable de 580 metros cúbicos. La inversión total son 129.600 euros para la cual había solicitado la colaboración de la Junta que, insisto, destina 30.000 euros a este efecto. La Consejería de Sanidad destina más de 1,8 millones en suministros para mantener la actividad de los centros sanitarios. También se incluye aquí la contratación de la energía eléctrica requerida para el corto funcionamiento de 24 edificios de la Gerencia Regional de Salud y diversos equipos para el Complejo Asistencial Universitario de León, entre otros una sala de radiología digital y un telemando digital. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se aburra una ayuda de 730.000 euros para financiar acciones de información y orientación laboral dirigidas a los jóvenes. Se trata de un conjunto de subvenciones a Forem de Castilla y León, UGT y Comisiones Obreras para financiar acciones de divulgación y promoción de las medidas incluidas en el diálogo social. Es una nueva subvención al diálogo social para mejorar la comunicación de estos acuerdos. La Consejería de Educación contrata un seguro multirriesgo para los centros educativos públicos, un valor estimado total de 2.724.000 euros. Esta póliza cubre los daños causados por incendios, actos de vandalismo, explosiones, rotura de cristales, robos, etc. La Consejería de Cultura y Turismo destina 955.000 euros para acciones diversas de promoción, comercialización e internacionalización de nuestra oferta turística. Se trata de unas subvenciones destinadas a las Diputaciones Provinciales de Ávila, Palencia, Soria y Valladolid, a los Patronatos Provinciales de Turismo de Salamanca, Zamora y Comarca del Bierzo, así como al Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León, a la Sociedad para el Desarrollo de Burgos o de Bur, y al Organismo Autónomo para la Promoción y Desarrollo Económico y Turístico de la provincia de Segovia, Prodestud. Estas ayudas se conceden con el objetivo de financiar acciones de comercialización, promoción e internacionalización de la oferta turística, así como mejora de la accesibilidad y de la señalización de los productos turísticos. También pueden destinarse a formación de personal vinculado al sector mediante acciones desarrolladas en el ámbito provincial y sobre aspectos que se consideren estratégicos para nuestro turismo. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba más de 450.000 euros para el programa de apertura de monumentos en el verano 2021. Se trata de un convenio con las 11 diócesis de la Iglesia Católica que tiene monumentos en Castilla y León para financiar el programa de apertura de monumentos ubicados en nuestra comunidad durante el verano 2021. De tal manera que se facilite el acceso gratuito de visitantes durante los meses estivales entre el 13 de julio y el 12 de septiembre. En las 10 se exponen a disposición un total de 409 de los templos para las visitas que se encuentran distribuidos en 331 localidades distintas de nuestra comunidad. Naturalmente, la mayoría de ellas en nuestro entorno rural. La Consejería de Cultura y Turismo destina también más de 68.000 euros para la celebración del Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León. Es una subvención a FETACIL, para financiar este concurso en sus fases provinciales y autonómicas, incluidas también las actividades complementarias. De esta manera, se retoma de nuevo la celebración de este certamen que quedó interrumpido en el año 2019. Fuera de estos asuntos del orden del día, queremos comunicarles que la Junta ha activado la comisión de coordinación para garantizar la atención y la protección de todos los refugiados afganos que van a llegar a la comunidad de Castilla y León. Esta comisión estará presidida por quien les habla, por el vicepresidente y coordenada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, integrada por seis áreas de la Junta, por seis consejerías, por transparencia, por fomento, por empleo, por sanidad, por cultura y, naturalmente, por educación y por familia. Tendrá su primera reunión el próximo miércoles con el objeto de coordinar todas las acciones necesarias para prestar la asistencia que sea precisa a todas las personas que van a ser recibidas en nuestra comunidad provenientes de Afganistán. Quiero decirles que para nosotros es un honor poder decir que somos una de las comunidades con mayor número de refugiados acogidos. Es una muestra de compromiso de nuestra comunidad y de las ONGs que colaboran de manera imprescindible con esta tarea. Nuestro objetivo es conseguir su integración a la mayor brevedad posible. En primer lugar, hay que decirles que la Consejería de Sanidad ya ha dictado un protocolo de detección, de pruebas de detección de coronavirus a todos los que lleguen y vacunación, no solo vacunación del coronavirus, sino actualización de todo su calendario vacunal, tanto de menores como de mayores, y que nosotros ya nos hemos puesto en contacto con todas las organizaciones que acogen a estos refugiados para ir avanzando en aquellas medidas que sean más urgentes para su integración. En la próxima reunión del próximo miércoles trataremos todos los asuntos urgentes, entre otros la escolarización de los menores, todas aquellas medidas que sean, insisto, necesarias para acoger como corresponde a estas personas. Muchas de ellas han colaborado con nosotros en la difícil misión de Afganistán y, naturalmente, como todas las personas que huyen del terror o de la represión, tendrán en esta comunidad su casa. Con respecto a la situación sanitaria, decirles que, a pesar de la favorable evolución, seguimos teniendo unos niveles de incidencia muy altos, unos niveles de ocupación en nuestras UCIs que aún no están en nueva normalidad, unos niveles de ocupación en nuestras plantas de hospitalización que están en riesgo bajo, pero aún no están en situación de nueva normalidad y todo esto nos aconseja prorrogar las medidas restrictivas hasta el próximo 13 de septiembre. Saben que concluye en el 30 de agosto, se van a prorrogar durante otras dos semanas, porque creemos que es, sencillamente, la mejor manera de prever nuevos rebrotes de incidencia. Son las mismas medidas que estaban en curso y sí que queremos hacer un especial llamamiento a todos los regidores municipales, a todos los responsables municipales, para extremar la prudencia en los periodos festivos. Saben ustedes que hemos tenido algunos rebrotes de incidencia con ocasión de fiestas y de no fiestas, en algunos de nuestros pueblos y queremos mandar un mensaje de responsabilidad a este respecto y pedirles que eviten en lo posible aquellas acciones en las que no se pueda controlar la formación de aglomeraciones o el incumplimiento de las medidas que están en vigor. Y pedir también a todos nuestros ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, un ejercicio de responsabilidad. Podemos mantener una actividad razonable, pero tenemos que ser capaces de evitar esas escenas que generan un incremento del riesgo de transmisión y que, además, generan gran parte de esa afección entre quienes sufren la enfermedad o entre quienes luchan contra la enfermedad. Luchar contra la enfermedad es una tarea de todos y pedimos a todos que, en medio de estas circunstancias, seamos capaces de mantener la responsabilidad. Comunicarles también que ha cesado por llegar a la edad de jubilación y a petición propia el actual interventor general y que ha sido nombrado como nuevo interventor general José María Martínez Marcos. Es segoviano, nacido en el año 1964, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, funcionario del Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera de nuestra Administración desde el año 1992, que, entre otros puestos, ha ocupado el de interventor territorial de Valladolid, interventor delegado de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo desde el año 2003. Ocupó también el cargo de viceinterventor de la Intervención General de la Administración en la Comunidad de Castilla y León. Cesa, como he dicho, por jubilación Santiago Salas Lechón, a quien agradecemos los servicios prestados, los excelentes servicios prestados a lo largo de sus años de servicio a esta comunidad. Se ha pasado también, revista, la situación del incendio en Ávila. Esta mañana a las 8.38 ha sido declarado extinguido oficialmente el incendio. A las 8.40 ha firmado, como se comprometió la solicitud de comparecencia, el consejero de Fomento, que ha sido comunicada a las 9.40 a Presidencia para que dé trasladado a las Cortes de la solicitud de comparecencia a petición propia por parte del consejero de Fomento para explicar todos los extremos de lo ocurrido en este incendio en las Cortes Generales. Sin más, creo que no nos queda ningún otro asunto tratado digno de mención. Quedo a su disposición. Yo quería preguntarle a propósito de los menores que están hospitalizados en estos momentos en los hospitales y, en concreto, cuántos de cero a cuatro años. Sabemos que hay un bebé de cuatro meses que ha nacido con COVID, que estaría en el río Ortega y queremos saber cuál es su situación sanitaria y su evolución. Nos comentan que también hay otro de seis meses procedente de Burgos. Quisiéramos saber un poco cuál es esta incidencia y cómo se encuentran estos menores. Bien, en este momento no puedo dar esa información porque no la tengo aquí, pero trasladaré esa petición a la Consejería de Sanidad para que se la hagan llegar a la mayor brevedad posible. Por otro lado, a propósito de los brotes y rebrotes de las prefiestas, hay algunos municipios donde se ha disparado la incidencia. En Rueda, por ejemplo, desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Junta que se hiciera un cribado y se le ha denegado. Quisiéramos saber por qué ya nos están haciendo cribados en estos municipios y también los datos ahora mismo, cómo está la incidencia en Peñafiel y en estos otros municipios donde las prefiestas se hicieron disparar los brotes. Bien, ¿saben ustedes que nosotros no hacemos cribados sistemáticos? Ya lo dijimos al principio del verano, se hacen cuando se cumplen unas condiciones sanitarias, epidemiológicas que sean suficientes. En este caso, en el caso concreto, lo que usted me pregunta, de rueda, la trazabilidad está en el 75% y, por tanto, no se ha tomado esa decisión. Los cribados masivos se hacen cuando la trazabilidad es baja para ayudar a detener la transmisión. Esa es la explicación. Pero lo que sería bueno es evitar que se produzcan estos brotes. Es decir, estos brotes, insisto, parece que tienen una relación evidente con la celebración de las fiestas y lo que nos gustaría es que los ayuntamientos no nos pidieran, si fuera posible, fiestas primero y cribados después. Lo que necesitamos es tener responsabilidad. Si somos capaces de organizar las fiestas con seguridad, adelante. Pero si no somos capaces, pues hay otras opciones. Porque esto de la cogobernanza, bueno, pues también vale para los municipios. Están claras cuáles son las normas, están claras cuáles son las restricciones. Si uno es capaz de organizar actividades que cumplan con las restricciones, pues adelante. Si uno no es capaz de organizar actividades que cumplan con las restricciones, pues es mejor no hacerlo. Pero hay también un ejercicio de responsabilidad por parte de los regidores municipales. Y yo quiero insistir en este aspecto en estos días porque es importante. Todos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad y no se pueden hacer las dos cosas. Hay que decir que tenemos que intentar evitar que se produzcan las cosas para que luego no tengamos un brote y tengamos problemas. Buenos días. Hoy se ha presentado el programa de fiestas de Valladolid. Me gustaría saber si usted hubiera sido partidario, un poco a raíz de los brotes que ha habido en municipios bastante más pequeños, evidentemente, si hubiera sido partidario de no hacer fiestas. Yo soy partidario de hacer aquellas actividades que sean compatibles con la normativa que tenemos. Yo, como saben ustedes, había una cierta confusión ayer. Yo mantuve una conversación con el alcalde de Valladolid el día 12 de agosto, que me preguntó si nosotros íbamos a relajar las restricciones. Le dije que lo más probable es que no, que no teníamos la seguridad como para bajar a nivel cero, que nuestra intención en principio era mantener las restricciones si la incidencia no daba un cambio sustancial que no ha dado. Ha continuado bajando, pero no ha sido una bajada espectacular. Aquí no se trata de lo que yo sería partidario en un ayuntamiento concreto o en una ciudad o en otra. Yo, permítanme, bastante tengo con asumir mis responsabilidades como portavoz y vicepresidente. Los alcaldes también tendrán que asumir sus responsabilidades. Yo no sé exactamente, porque no me sé decírselo, el programa de ferias no ha estado atento a todas las actividades que se programan. Yo no sé si la programación que se ha hecho, con el conocimiento del ayuntamiento, del municipio, de los recursos de policía municipal y de las costumbres de la ciudad. Podemos asegurar que con este programa de ferias no se van a producir escenas de aglomeraciones, de riesgo de contagio. Eso es la responsabilidad del ayuntamiento. He de decirle que yo mantuve una conversación muy correcta, en un tono muy cordial con el alcalde, y yo confío que el programa se haya diseñado teniendo en cuenta estas limitaciones. Pero, insisto, no puedo asumir la responsabilidad ni del alcalde de Valladolid ni de ningún otro municipio. Es su responsabilidad. Buenos días. Quería ver si nos podía actualizar el número de refugiados afganos que haya llegado a Castilla y León. Y después de haber hablado con las ONGs, no sé si hasta cuántos podríamos recibir aquí en Castilla y León. Gracias. En este momento estamos, me parece que en 63. Ya saben que esto es una cifra que está cambiando, continúan llegando refugiados. Nosotros tenemos aún capacidad para acoger a más, por lo que hemos hablado con las ONGs, tenemos una capacidad incluso para tener casi el doble de esta cifra, por lo que nos han comunicado ellos. Pero esto ya saben que es una decisión del Ministerio. Nosotros lo que hacemos es poner todos nuestros recursos y nuestra capacidad de coordinación para atender a las personas las necesidades que son de nuestra competencia. Insisto, renta mínima, educación, inserción, sanidad, todos los servicios que estamos obligados a proporcionarles. Pero, desde luego, la Administración autonómica en este momento no va a poner un límite a su generosidad. Buenos días. Oscar Puente ha agradecido al respecto del programa de ferias, ha agradecido la franqueza que mantuvieron en la conversación que mencionaba antes. Pero, asimismo, ha pedido un poco de flexibilidad, ya que considera que no será posible mantener las restricciones, cumplir las restricciones a rajatabla. No sé cuál es su parecer. Bueno, yo creo que yo le agradezco al alcalde que me agradezca la franqueza. Y esto no se trata de flexibilidad o no. Se trata de que saben todos que nosotros somos de la consideración que todos somos iguales ante la ley. Y todos los municipios tienen que cumplir las normas con la misma intensidad. No hay una vara distinta de medir porque uno sea una ciudad u otra, un municipio u otro. Por tanto, no se trata de ser flexibles o no. Se trata de que pedimos a todos que cumplan las normas y cumplan las restricciones porque sería muy mala señal para el resto de los municipios. Aquí hay una vara distinta para todos. Creo que ya hemos tenido una experiencia suficiente a este respecto. Y creo que ya estamos todos escarmentados de esto. Y el alcalde no quiere tener más conflictos y yo tampoco. Sí. Sí. Preguntarle si espera alguna crítica a mayores también desde el alcalde de Valladolid y otras dos cuestiones sobre la tercera dosis. Si ya hay fecha para ponerla o si hay alguna novedad al respecto. Y también sobre el personal de residencias que no está vacunado, ¿qué se puede hacer? Si se pueden hacer algún tipo de pruebas de forma regular. Gracias. Bueno, sobre si espero alguna crítica más del alcalde. Pues no, la verdad, no la espero. Pero quiero decir que yo creo que no hay motivo. Las normas para Valladolid son las mismas normas que para todo el mundo. Y yo, de momento, presumo la buena fe y la colaboración que se deducen de la conversación que hemos tenido. Y espero que las cosas transcurran de acuerdo a lo previsto. Sobre la tercera dosis, no está decidido aún. Está en estudio por parte la ponencia de vacunas a nivel nacional. Probablemente, lo más probable es que esta tercera dosis se limite o rangos de edad a personas con mala respuesta inmunitaria por alguna razón. Eso hay que establecer exactamente cuáles son los protocolos. Tenemos que analizar, insisto, también, ya lo dijimos el otro día, se está analizando qué ha ocurrido con las reinfecciones, en qué tipo de gente se producen estas reinfecciones. Sabemos, se van a publicar a partir de hoy o mañana, el 26, la cifra de reinfecciones. Puedo adelantarles que en Castilla y López en un 1% del total de las infecciones son reinfecciones. Más de 2.000 casos son reinfecciones. Y eso nos tiene que proporcionar unos datos para ver a quién vamos a vacunar y a quién no con la tercera dosis. Sobre el personal de residencia, la obligatoriedad de vacunarse, saben que en este país esto no es posible. Hay una ley de derechos del paciente. Otra cosa es lo que hacen las empresas con sus procesos de selección y las condiciones que ponen. Pero obligar a vacunarse, en principio, no es posible imponer esa obligación desde la administración y desde la normativa. Pero sí que es posible hacer muchas cosas para evitar que una persona no vacunada infecte a nuestros mayores. Es posible hacer medidas de prevención, de detección precoz, de muchas otras cosas. Y también no vamos a entrar en cómo selecciona el personal cada una de las entidades que regenta uno de estos centros. Me gustaría saber si tras el periodo de las no fiestas y la alta incidencia que ha surgido en determinados municipios, se estudia o se valora alguna posible sanción para estos municipios. Vamos a sancionar aquellas actividades que no se hayan cumplido con la norma. De hecho, hay varias sanciones tramitándose. Y, naturalmente, quien organiza actividades que no están dentro de la norma, pues será sancionado. Sí, qué opinión le merece la propuesta de Por Ávila de plantear a los grupos parlamentarios una comisión de investigación acerca del operativo establecido en el incendio de Navalacruz. Bueno, yo entiendo la preocupación de Por Ávila, pero yo creo que lo sensato, y así lo han dicho nuestros portavoces parlamentarios, es escuchar primero al consejero, a esta velocidad de comisiones de investigación, es decirles que esta comunidad tiene más comisiones de investigación abiertas o propuestas a día de hoy que el conjunto de las comunidades autónomas, es decir, que cinco si no pierdo la cuenta. Y, hombre, me parece bien, nosotros somos partidarios de la transparencia, pero escuchemos primero al consejero, no va a ser que luego no sea necesario. Vamos a escuchar, yo creo que es lo prudente. Disculpe que insiste, al respecto de estas sanciones que comentaba que se están tramitando, no sé si puede decir qué municipios se están viendo afectados. Sí, hay una… no te lo puedo decir en este momento concreto, pero sí sé que hay un municipio en Valladolid que ha organizado una procesión que no cumplía las normas, que va a ser sancionado. Como hay otras, no me sé las sanciones a la de ello, pero todo aquello, en el que tengamos conocimiento, que no cumpla la normativa, se puede ser sancionado. Muy bien, si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Vamos a comenzar con Begoña Rincón, desde Segovia, Udaz. Un saludo, Begoña, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, conocer los motivos por los que se han dejado fuera del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística a los núcleos urbanos, como la ciudad de Segovia, en el primer reparto de fondos, como denunciaba ayer mismo el concejal de Turismo del Ayuntamiento de la Ciudad. Y, por otro lado, en temas sanitarios, el colectivo ciudadano de la Zona Básica de Salud de Cantalejo ha convocado una manifestación para el próximo sábado por el cierre de las urgencias de Turégano y la reducción de médicos en la zona. Entonces, mi pregunta es si se replantean la reorganización de los servicios sanitarios para dar cobertura a las necesidades de estos vecinos. Bien, empezando quizás por esto último. Por esa razón se hace la reorganización en la atención primaria, para dar cobertura a las necesidades de los vecinos. Porque lo primero que tenemos que conseguir es que todos los vecinos tengan su médico asignado, tengan su enfermera asignada, tengan clara dónde se acude. Mejoremos su accesibilidad al sistema. Mejoremos también la capacidad resolutiva de la atención primaria. Todas estas cosas son las que van a suponer la reordenación. Más inversión, más medios. Lo que no puede suponer es el milagro. Es decir, nosotros gestionamos, pero no abrimos las aguas. Nosotros tenemos capacidad de gestionar, pero no tenemos capacidad de crear plazas de médico de familia de hoy a mañana ni nosotros, ni Castilla-La Mancha, ni Aragón, ni Madrid, ni Galicia, ni Asturias, ni todas las comunidades que en el Consejo Intertentorial de Salud han reiterado este mismo problema de falta de profesionales. Por esa razón se han aumentado las plazas mil en todo el territorio. Y por esa razón se está trabajando también para dar una respuesta a nivel nacional a un problema que es un problema nacional. Insisto que siendo un problema nacional, la comunidad de Castilla y León, y no me voy a cansar de repetirlo, es la comunidad de España que mayor número de médicos de atención primaria tiene por cada mil habitantes. La que más. Es verdad que tenemos un problema porque tenemos una población muy dispersa y que tenemos que reordenarlo, pero las cosas siempre hay que ponerlas en su justo punto. Pero si hay algo que nos mueve a tomar esas decisiones, no es otra cosa que asegurar a nuestra población, en Turegano, en Segovia, en Ávila, en León, en todas partes, una mejora de la asistencia sanitaria. Y en primer lugar, que tengan asignadas a la mayor obredad posible todos ellos un médico estable, una enfermera estable y que se presten los servicios de manera estable. Sobre la pregunta era por qué se ha excluido del plan regional de sostenibilidad turística a las capitales. Voy a decirle que no le puedo responder a esa pregunta en este momento, no tengo esta información y también, digo, se lo trasladaremos a la Consejería de Turismo para poder darles una respuesta adecuada. Continuamos la ronda por Soria Noticias y tenemos ahí esperando a Sergio García. Adelante, Sergio. Bueno, yo quería preguntarle al vicepresidente sobre ese 1% de personas reinfectadas. Entiendo que es un 1% del total de los infectados, ha dicho, pero no sé si en este mes de agosto o en cuánto tiempo. Y también si nos podía guiar un poco a la hora de valorar si son muchos, son pocos, es preocupante, no es preocupante, porque muchas veces en estos casos los datos fríos uno no sabe si esto es gravísimo o si esto es lo esperable y no va a mayores. Y luego quería preguntarle por esas restricciones prolongadas hoy, que bueno, ya las tenemos como asumidas, aunque hay sectores de la población y económicos que no las tienen asumidas, cuánto ha pesado a la hora de renovarlas, que sean fiestas en Salamanca o en Valladolid próximamente, y cuánto los propios datos en sí y a partir de qué niveles pueden esperar los ciudadanos que se abra la mano, pues por ejemplo con el horario de la apertura de los bares o con el consumo en barra. Tiene que ver no con ninguna población concreta, es decir, que todos sabemos que hay dos periodos festivos en la comunidad, 15 de agosto y esta última quincena en la cual se acumulan fiestas en toda la comunidad, no solamente en dos provincias, pero además tiene mucho que ver, insisto, con la lentitud en el descenso de la incidencia y la lentitud en el descenso de la ocupación. La curva de descenso en esta ocasión no es simétrica con respecto a la curva de descenso, como fue no en la anterior hora, sino en la anterior, ahora estamos descendiendo lentamente y nosotros lo que no queremos es eliminar todas las restricciones de tal manera que produzca en una situación de riesgo, de contagio, y es evidente que es una situación de riesgo, porque hemos visto, no en la comunidad, en toda España, como las fiestas populares acaban coincidiendo con picos de incidencia y no es sensato introducir un mensaje de aquí no pasa nada, aquí no hay riesgo. Por tanto, mantener las medidas tanto por la situación sociosanitaria y de asistencia sanitaria, de incidencia, como por la situación de riesgo, es, en nuestra opinión, lo más sensato y por eso las mantenemos. Con respecto al número de reincidencias, si son muchas o pocas, en este momento no le puedo hacer una valoración desde el punto de vista epidemiológico-sanitario muy precisa, pero en principio no parecen muchas, son 1%, son 2.000 y pico sobre 200.000, están medidas desde enero, las reincidencias, pero lo que es importante es valorar en este conjunto del 1% si hay posibilidades de que estas reincidencias sean graves. Estamos hablando siempre de cifras muy grandes, es decir, el problema de este virus es un virus muy transmisible, mucho más la variante delta. Entonces, el problema de los números no es tanto el porcentaje, sino que el volumen, que la magnitud es tan grande, que porcentajes pequeños, insisto, con bajadas de letalidad muy importantes, generan mucho daño. Esto es mucho más transmisible en este momento que la gripe, por ejemplo, y aunque la letalidad ha bajado, ha disminuido de manera notable, me parece que hasta el 0.5, estamos en este momento, entre 5 y 10 veces ha bajado la letalidad. Si aumentamos mucho el número, pues las consecuencias son importantes. Tenemos que analizar en estos 2.000 qué es lo que ocurre, qué tipo de gente son, si son gente que podemos dar una tercera dosis o no, y qué grado de gravedad tiene, en su caso, y qué letalidad tiene, en su caso, la reinfección. En principio parece que las reinfecciones no son peores que las primoinfecciones, probablemente son mejores, pero hay que tener los números y los estudios en la mano. Hay estudios en marcha en este respecto y cuando tengamos los números y los estudios, pues podemos darle una información más precisa. Continuamos en este momento con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos. Gracias, buenos días. Desde la actualidad quería preguntarle si había algún motivo justificado, no sé, si el incendio de Ávila que se ha dado ya por extinguido, el que está activo todavía en Vidriales, por el cual se ha retrasado el parte de incendios de esta mañana hasta lo hemos recibido ahora, a la 1 de la tarde. No sé si había algún tipo de problema inconveniente o está justificado en alguno de estos siniestros. Y, por otro lado, repreguntar un poco a propósito de la vacunación en las residencias, si bien ya he explicado un poco que no se puede obligar ahí en la mano, sí que sí estaría la Junta de Castilla y León, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con exigir o solicitar un cambio en esa legislación que permita legalmente a las empresas, a las residencias, imponer esa obligatoriedad, como parece que algunas de las principales asociaciones del sector han solicitado. Gracias. Sí, bueno, la Junta no se ha planteado una postura como tal Junta a este respecto. Si le diera una opinión, le daría mi opinión personal. Es un asunto delicado, en el cual tiene mucho que ver, primero, el cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales, los derechos y libertades individuales, y el cumplimiento también de la Ley de Derechos del Paciente, que también asegura la autonomía a la hora de la toma de decisiones. En principio, esto es una de las cosas que debería resolver también una ley de pandemias, como hemos reiterado una y otra y otra, y otra vez. Es una cosa que habría que regular a nivel nacional, con rango de ley por lo menos, para poder tener un poco de seguridad jurídica. Yo creo que cuando es exigible o no una vacunación en una situación de extremo riesgo, como es la que hemos vivido, no es lo mismo, ¿verdad?, esto que hemos vivido, que las campañas de la gripe habituales. Yo creo que no se puede reaccionar de la misma manera. Yo creo que hay algunas cosas que sí que son exigibles, pero que tienes que regular de tal manera que no colisione con los derechos. Es un asunto complejo que necesita una ley, pues que llevamos 16 meses y no tenemos esta ley. Y ni visos detenerla, ni parece que nadie en el Gobierno se decida a legislar a este respecto. Veremos lo que ocurre, si desgraciadamente vuelve a ocurrir algo así. Con respecto al retraso o no retraso del parte de incendios de hoy, no hay ninguna causa hasta donde yo sé que haya producido este retraso. No hay nada extraño detrás de esto. Ya le insisto que a las 8.38 se declaró extinguido el incendio y el consejero ha solicitado su comparecencia como se comprometió, pero eso en principio no tiene nada que ver con la declaración del parte que se haya declarado más tarde, hasta donde yo sé no tiene ninguna razón. Es el turno ahora de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, en relación a las residencias, ahora que parece que hay una incidencia que está causando bastantes brotes, en algunos casos también incluso con algún fallecimiento, y en vista de que esas sugerencias que hizo el Ministerio, que son hasta ilegales, que no se pueden cumplir, no sé si en las últimas semanas se han planteado darle alguna vuelta al protocolo de residencias y es introducir algún tipo de restricción más, añadir alguna precaución más para intervenir al respecto. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo sí que pediría que nos sujetáramos un poco a los números, porque tampoco es así, es decir, que no estamos teniendo un volumen de incidencia en las residencias excesivo. Es verdad que hay brote, ya saben que una residencia en un caso es un brote, pero hemos tenido algunos casos, pero insisto, pongámonos en los números, estamos hablando de 47.000 personas, de más de 1.000 residencias en la comunidad. Nosotros lo que nos hemos planteado es reforzar el cumplimiento de las medidas que ya están previstas. Hay que ser más exigente en el cumplimiento de las medidas que se prevén para el funcionamiento de las residencias. Pero lo dijimos el otro día y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo en el gobierno. Lo que no nos planteamos es restringir más el movimiento o la actividad de nuestros mayores que viven en las residencias. Creemos que en este momento eso no estaría justificado, se produciría un daño importante y en este momento no nos parece proporcionado dada la situación. Hemos de recordar que nuestros mayores que viven en las residencias han pasado un año durísimo, un año y medio durísimo, muchísimo tiempo de aislamiento. Eso también tiene efectos en la salud física y mental de nuestros conciudadanos que viven en estas residencias y nosotros creemos que en este momento no está justificado un aumento de las restricciones de su actividad. Otra cosa es que pidamos a familiares, trabajadores, a todo el mundo que extreme las medidas y que no se relaje. Es difícil porque si llevamos mucho tiempo es difícil para todo el mundo, es difícil para familias, para jóvenes, para todos es difícil mantener las medidas, pero yo creo que de vez en cuando hay que recordarle a la población que las personas más frágiles son las que están en mayor riesgo. Toda la mortalidad que hemos tenido durante esta última ola son 90 y tantos por ciento mayores de 80 o 90 años. Tenemos que mantener el cuidado con ellos. Pues cerramos el turno de intervenciones por videoconferencia con Ana Gaitero del Diario de León. Adelante, Ana. Buenos días, vicepresidente. Tengo un par de preguntas. La primera, en relación con la pandemia, si me puede decir, si temen que en septiembre se pueda producir un rebrote, no de la misma intensidad que el año pasado, pero preocupante, a la vista de que, bueno, un 50 por ciento más de las personas hospitalizadas estaban vacunadas y saber si tienen alguna recomendación específica al respecto de la comisión de expertos. Y, en segundo lugar, le quería preguntar sobre un tema de memoria histórica que opina sobre que mañana un pueblo de León vaya a votar en un concejo abierto el derecho de las familias a buscar a sus víctimas represaliadas en el cementerio de esta localidad. ¿Qué les diría a los vecinos de Villadangos, que es el pueblo en concreto? Bien, sobre la primera pregunta. El 50 por ciento de los ingresados estaban vacunados. Si es que prácticamente el 100 por ciento de los habitantes con los rangos de edad de los que ingresan estaban vacunados. Quiero decir, lo que tenemos que poner son las cifras en relación con el porcentaje de vacunación de las personas que ingresan. Si las personas que ingresan están, hay un porcentaje de ellos que han ingresado sin vacunar porque están por debajo de la edad, pero, ¿quién ingresa con más frecuencia? Mayores de 50, mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80. Y ese rango de población está vacunado teóricamente al 100 por ciento. Por tanto, ese 50 por ciento es una buena señal de que funcionan las vacunas. Es que es lo que tienen los números. Por tanto, a nosotros no nos preocupa esta cifra en concreto. Si nos preocupa lo que ocurra en septiembre y lo que ocurra 15, 20 días después de los periodos de fiestas en muchos ayuntamientos. Eso sí nos preocupa. Sobre el asunto de la memoria histórica, no acabo de entender bien naturalmente que tienen derecho. Es que no creo que esto no hay que votarlo. Esto está protegido por la ley y nosotros una de las cosas que hacemos y que hace esta comunidad autónoma y hace la Junta de Castilla y León es ayudar a financiar todas las búsquedas de víctimas enterradas en fosas comunes e incunetas, todas las víctimas de la represión, de las asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y eso no tiene que votar nadie. Ese es su derecho y nosotros lo que hacemos es colaborar activamente con esto. Ayer estuvimos visitando el pozo en Medina del Campo decir que esto es una dignidad elemental. La gente tiene que poder enterrar a sus familiares con dignidad y recuperar su memoria y recuperar su dignidad. Esto es indiscutible. Es indiscutible. En ese respecto no tenemos ninguna duda en este gobierno y nuestro compromiso con eso es un compromiso absoluto. Absoluto. Y que en el centro de todo esto están los familiares tampoco porque son ellos quienes tienen que ejercer ese derecho. Nosotros colaboramos con las asociaciones pero las asociaciones también cuando estábamos en una fosa están en contacto con los familiares. De hecho se van a hacer estudios de ADN a todos los restos porque vienen los familiares y proporcionan también su ADN para intentar identificar a todos los cadáveres que se sacan de estos enterramientos. No creo que hay que votarlo. Es decir, que lo que tienen que hacer es o bien dirigirse a la Junta directamente o a través de las asociaciones de memoria histórica que hay en la comunidad que colaboran con el Consejo Asesor de la Memoria en esta comunidad y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es intentar acabar el mapa de las fosas porque es lo que es más urgente antes de que se pierda la memoria, antes de que se pierdan los últimos testigos de los hechos y una vez completado el mapa nuestro compromiso naturalmente es colaborar en todas las exhumaciones que sean necesarias y esto es una cuestión que no hay que votar. Este es un derecho por ley y es un compromiso de la Junta de Castilla y León en el que vamos a colaborar en todas estas exhumaciones en identificarlas siempre que sea posible y en resignificar también estos enterramientos para que queden como lugar de memoria de lo que nunca debería de volver a suceder. No hay cuestión a votar esto desde mi opinión. Pues muchas gracias a todos terminamos aquí la rueda de prensa gracias gracias.